Guasón 2 es una de las peores películas que haya visto en... Acabo de ver la peor película del año. A mí personalmente no me gusta. El Guasón 2 es una película decepcionante. Muy mala. La decepción, la traición, amigo. La decepción, hermano, viene de la alta expectativa que dejó su antecesora y del giro arriesgado que le dio Todd Phillips al asunto que por obvias razones está generando controversia. Pero eso no quiere decir que sea una mala película. Y aquí te explico por qué. Pero primero, algo de contexto. Arthur Fleck, mejor conocido como el Joker o el Guasón, está internado en el asilo Arkham, en espera de ser juzgado y condenado por todos sus crímenes. Pero pronto encontrará a una mujer que se ve atraída por su locura, la cual lo llevará a descubrir una faceta que él no conocía. En medio de los abusos de la policía dentro de la cárcel y un submundo de fantasía y canciones, Arthur y la psicóloga Harley Quinn experimentarán el amor de una forma bizarra. En una relación donde ambos se sumergirán, en una espiral de locura compartida, donde la música y la imaginación será su mejor medicina. Mientras, en las afueras de Ciudad Gótica, se transmite en vivo el juicio del siglo, para decidir si queda algo en defensa de la humanidad de Arthur Fleck, después de haber sido torturado toda su vida y por consecuencia convertirse en un asesor llamado Joker, el cual ahora es considerado mártir por una multitud enaltecida, la cual está dispuesta a todo para salvarlo. Folia Dux nos presenta, por medio de un trastorno psicológico compartido entre dos personas, la relación entre el Guasón y Harley. Aquí no hay medias tintas de que sí es o no un musical, es totalmente un musical. ¿Qué? Y aquí viene el grave problema, ya que mucha gente no traga este género, que en varias ocasiones ha resultado hasta controversial premiarlo. El premio de la Academia para la mejor fotografía. La La Land. Unos momentos después. Hay un error. Moonlight, ustedes ganan la mejor fotografía. Esto no es una broma. Moonlight ha ganado la mejor fotografía. Moonlight, la mejor fotografía. Obviamente si eres de las personas que se duermen los musicales, pues por supuesto que esta película no es para ti. Sin embargo, cinematográficamente Joker 2 sigue siendo excelsa. Los planos, las fotografías y la estética de la película en general es simplemente sublime. La manera en la que engarzaron cada una de las canciones para que cuadren perfectamente con lo que están expresando los personajes, como si fuese un reloj suizo o rompecabezas que se va armando al compás de la música, la verdad es que es de aplaudirse para un director que su mayor logro antes de Joker había sido que pasó ayer. Obviamente la actuación de Joaquin Phoenix no decepciona para nada. Él sigue siendo Arthur Fleck, un tanto más empoderado por momentos por la evolución que tuvo al convertirse en Joker, pero finalmente el personaje marginado que todos conocimos en la primera. Lady Gaga no se queda atrás y nos demuestra claramente que Stephanie Angelina Germanotta es sumamente polifacética y que puede convencer a cualquier audiencia no solo con su potente voz, sino también en el papel de una loca que se enamora de un psicopata como el Guasón. Entonces, vamos a recopilar un poco. Si musicalmente es genial, cinematográficamente no pierde su esencia. Y las actuaciones son tan buenas, ¿qué rayos pasa aquí? Bueno, pues la respuesta fácil sería exceso de expectativas. Aquellas que siempre matan tus sueños, te destrozan por pensar que esta u otra persona era lo mejor de tu vida y de repente aquello que pusiste en un pedestal se te derrumba. Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar. Y de tajo te pisotean tus sueños como maleza de terreno baldío. Sí, esas mismas expectativas estaban puestas en el Joker. Una película, que seamos honestos, siempre fue un experimento aparte de DC. Sin embargo, a final de cuentas, pues está dirigida a un público que le gustan ver superhéroes y villanos y que además están acostumbrados a ver a un Guasón como un completo loco desquiciado con la vara tan alta que dejaron sus antecesores. Es obvio que todos esperábamos algo más contundente en esta segunda parte. Algo que superarse a Ledger o a Nicholson por mucho y sabemos que Phoenix tenía la capacidad para hacerlo. Pero digamos que de alguna manera no fue así. La realidad es que tenemos un musical que por cierto nadie pidió y un tórrido romance envuelto en un drama judicial durante más de dos horas que a muchos se les puede hacer larguísimo. Ya decía Lady Gaga en una entrevista que Todd Phillips se había arriesgado muchísimo con este concepto y con el guión dándole a la secuela de Joker ese giro audaz y complejo donde la locura se mezclaba con el baile, el romance y el drama judicial. Esta, pues de alguna manera es una comedia negra que muestra momentos de felicidad en medio de una profunda tristeza dentro de la cabeza de un preso próximo a ser juzgado. Sin duda una tesis bastante arriesgada por segunda vez por parte de Todd Phillips en lugar de simplemente haber contado pues una historia de amor más tradicional. Además se nota claramente que Warner le metió las manotas aquí no solo porque el final mezcla dos universos del hombre murciélago de manera muy extraña al acabar la película. Yo no sé si lo hicieron como un guiño para darle un cierre mucho más dramático a la historia o en medio de la locura de los ejecutivos todavía pensaban que tenían la posibilidad de una tercera parte, la cual obviamente Phoenix ni de chiste creo que va a filmar pues por obvias razones que ya ustedes verán. Pero bueno, últimamente todo es posible. Pero eso no es todo, Joker 2 tiene un montón de escenas cortadas que sí aparecen en el trailer y que según yo ni siquiera figuran dentro de la película y que dan a entender que existía otro final. Abriendo esto un mundo de especulaciones y la posibilidad de que a Todd Phillips no le hayan dejado filmar su visión y que en un futuro veamos una especie de corte de dirección y por supuesto las quejas del mismo en redes sociales por el hecho de querer sacar su propia versión al puro estilo de Snyder. Guarden este video porque yo siento que algo de eso se va a dar. Aún así la película es buena, sin embargo el dolo del público y de la mayoría de los críticos vendrá claramente del por qué fregados pones el nombre de Guasón en un drama musical que nadie pidió. En otro contexto, Joker 2 con los mismos actores pero con otro nombre de película fuera del universo de DC yo creo que hasta podría haber sido un musical que incluso compitiera para el Oscar de lo bien realizado que está. Con estos argumentos les puedo decir que a mi gusto la película está bien realizada. Sí es algo lenta, sí cambia el tono de la primera pero eso no quita que sea una buena película y que incluso cuando salga en Max le eche otra visitada. A la mejor, obviamente no es perfecta, no es La La Land pero no es mala película para nada. Mala película, Borderlands, que es un bodrio, una grosería de guión y de personajes que nada que ver con el videojuego. Ghostbusters, Apocalipsis, que es puro fanservice sin sentido y simplón. Argyle, un tremendo despropósito con Henry Cavill y la lista es enorme para este año. A mi parecer, aquí toda la controversia se reduce a gran parte a las expectativas que se tenían obviamente de la primera y al hecho claro de que es un musical. Alan, qué pendeja besiste. Y eso hace que todo esto se sesgue demasiado. Si eres de los cinéfilos, que pues se arriesga a ver las cosas sin prejuzgar, vas sin expectativas y te deslindas un poquito del DC Universe, entonces Guasón o Joker 2 es la historia de un hombre convertido en un mártir el cual vive sus últimos momentos en una época donde todo se enfocaba en la tensión mediática que se presentaba en shows de los años 70s y 80s. Una película con mucho detalle, referencias y canciones de Frank Sinatra en su mayoría que te van a hacer cantar y vibrar por dentro si eres un verdadero melómano. Si solo calificara esta película como un drama musical por su producción y actuaciones fuera del universo de Batman, yo le pondría un 8 cerrado. Obviamente esto no quita que muchos de ustedes y un servidor tengamos sentimientos encontrados con la película ya que es coherente haber esperado ver otra cosa por el simple hecho de que la película trataba de un supervillano con la envergadura del Joker. Del Guasón y de su romance con la loca de Harley Quinn. Si la analizamos desde ese contexto, más pues como muy fanático de Batman y a sabiendas de que el Joker de Todd Phillips pues estaba fuera del universo desde ese con pleno conocimiento de que esta sería la última película con Joaquin Phoenix, que esto no iba a continuar con el personaje y que algo contundente tenía que pasar al final. Joker 2, ahí sí falla como secuela y yo le daría un 6 de calificación. Creo que es la segunda vez o tercera que califico una película de manera dividida, pero creo que es necesario para que se den una idea más clara de lo que van a ver y que ustedes mismos decidan si es para ustedes o no con estos argumentos. Aunque creo firmemente que todo se reduce a saber si te gustan los musicales o no y qué tan fanático o fanática eres del universo de Batman. ¿Ustedes qué opinan? ¿Era necesaria una segunda parte de Joker? Definitivamente yo digo que no. Déjenme su comentario ahí abajo y con gusto les voy a contestar. Nada más háganlo con respeto y argumentando claramente por qué les gustó y por qué no y así armamos entre todos la plática cinéfila. Les dejo mi reseña de la primera película de Guazón aquí arriba y si ya llegaron hasta aquí no olviden suscribirse, dejar su like, compartir el video para que el algoritmo muestre este canal. Se agradecen sus donaciones en el superchat. Mi nombre es Nes, que la Omnipresencia esté con ustedes. Chao, bye. ¡Gracias!